¿Cómo han sufrido hoy con los muchachos? Un poquito ¿Yeguito cómo está por hoy? De 10 ¿Tu expectativa para hoy? De 10 Podio se viene Eso tiene su fe Es el aire todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Tú está bien? Está todo rapado. ¿Me fuiste a golpear la cabeza? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vamos, Charo? ¡Gracias! 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 como siempre algo me tiene que pasar estoy delante de la chat un chat Asancamos, me ahogo muy rápido Nos llegamos a la calle, quede más solo Qué loco, bueno, qué loco más Me paro, el brazo de adelante se va para todos lados Vean la calle, siempre me pasa algo ahora Qué onda, ahhh, ¿por qué? Mi gana de pieza Conchadora Cuidado Estaba en llanta la de adelante Sí, la inflé un poquito Y venía también el choque La pica Siempre llanta, no 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? Gracias ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. Vale esa letrancita acá. Vale esa letrancita acá. ¡Jajaja! ¿Cómo está? No, no, más tranquilo, como el pueblo ya Vale, 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 vale ¿Pasa tu anos fuera, no? ¿Tu anos fuera, no, 6? ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Otra, sexo bici! ¡Otra, sexo bici! ¿Mueron por ahí? ¿Mueron por ahí? ¡Gracias! la caja 167 cruce rápido gracias la caja 164 con la pista roda renau esta caja 164 con la pista 164 con la pista con la pista roda renau la pista hay una caja hay una caja la pista con la pista como saliste? primero serio? cuantas eras? que grande que grande ¡Adiós! ¡Adiós!